Sí, José, es increíble pensar que durante el día de ayer aquí los legisladores estuvieron atrapados, prácticamente encerrados dentro del Capitolio, en sus oficinas, en el Pleno, y fueron de verdad horas muy difíciles. Platicamos con Juan Vargas, es representante del estado de California, y así nos dijo que vivió ese momento tan crítico. Lo que pasó ayer aquí realmente fue una insurrección, trataron de fuerzas, no permitir que los votos de la gente contaran. ¿Cómo pasó todo? Cuéntenme usted dónde estaba, cómo lo viven. Oí la ola de gente que venía, la policía empezaron a gritar, cuídense, cuídense que aquí vienen. Yo oía porque estaban quebrando vidrios, un montón de cosas. Si fueran así los latinos o afroamericanos, de Black Lives Matter o inmigración, no hubieran entrado. La policía se hubiera puesto fuerte con ellos, duro. Pero porque eran trumpistas, más o menos no lo dejaron entrar. ¿A su oficina entraron, congresista? No, alguien vino y empezó a tratar de abrir así. ¿Usted estaba adentro? Sí, sí, yo estaba adentro de mi oficina. ¿Y les gritó? Sí, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Quién va a entrar. No tenía más coraje que nada. ¿Podemos entrar? Sí, sí, cómo no, están a sus órdenes. ¿Qué hubiera hecho usted, congresista, si hubieran entrado a su oficina y usted está aquí adentro? Bueno, normalmente, yo estaba aquí con dos de mis asistentes. Normalmente, ahí tenemos hachas. Me puse aquí para protegerme. ¿Y por qué tiene esas hachas, congresista? Bueno, yo muchos años trabajé en ayudar a los bomberos. Entonces, estas son hachas ceremoniales, ¿verdad? Pero son de acero. También tienen pico. Y por eso, si tiene que uno bajarlas, hay que bajarlas y hay que defendernos. ¿Tuvieron suerte en no entrar a su oficina? Tuvieron suerte en no entrar aquí, hubieran agarrado una sorpresa. No lo vinimos a tratar así tan bonito como lo trataron allá. No, aquí íbamos a agarrarnos a los garrotazos. ¿Por qué no? Me mandaron aquí mis votantes para proteger la Constitución y es lo que íbamos a hacer. Bueno, pero la forma de proteger la Constitución, nos dijo después el congresista Vargas, no es a través de la violencia, sino a través de una lucha de ideas, José. Gracias por ver el video.